Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, por ti quiero me tú Abrazame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos Life is a story A story you have to write By yourself, losing or winning Don't matter You must keep on fighting Till the end Follow your dreams No matter what It's time for you to shine Follow your dreams No matter what It's time for you to shine I tell you I never stop dreaming Fight for your dreams Don't matter what Don't matter what Don't matter what They say you have your own special way You must keep on fighting Till the end Till the end Follow your dreams No matter what It's time for you to shine Follow your dreams No matter what No matter what It's time for you to shine Remember all your sunny days Happy days Happy days When you're feeling down Remember all your sunny days Don't give up Stand up and fight Follow your dreams Follow your dreams Follow your dreams No matter what It's time for you to shine Follow your dreams No matter what It's time for you to shine Thank you I don't wanna Know what You might miss うみな 洗 These days play net 全部